Marco Antonio Solís, considerado una leyenda viviente, es un cantautor, actor, músico, compositor y productor musical mexicano de los más influyentes de la música latina, con una carrera de más de 40 años durante la cual ha compuesto más de 300 canciones y publicado más de 20 álbumes, de los cuales han vendido más de 35 millones de copias. ¿Quieres conocer la historia de este talentoso artista? Quédate conmigo y te muestro la primera parte. Marco Antonio Solís Sosa nació en Ario de Rosales, Michoacán, el 29 de diciembre de 1959. Fue el quinto de siete hermanos, hijo de Elena Sosa y Antonio Solís. Su historia musical comienza en 1970, a sus 10 años de edad, cuando él y su primo Joel Solís deciden formar el Dueto Solís. Luego cambian el nombre por Los Soles de Tarascos y posteriormente Los Hermanitos Solís, nombre con el que hacen su debut televisivo en el programa Siempre en Domingo y graban su primer sencillo. En 1972, por su caridad y perseverancia, firman exclusividad con la discográfica Discos Melody, actualmente llamada Fono Visa Records, y con el nombre del dueto Los Bunkies. Esta palabra deriva de la denominación que se le da a los niños en el norte de México. Posteriormente graban un LP titulado Jugando con las Estrellas. Este disco incluía temas compuestos por Marco Antonio, ya que empezaba a despuntar como compositor. El talento y la calidad del dueto eran discutibles, pero les hacía falta acompañamiento musical y surge la idea de convertirse en una agrupación. Busca los elementos idóneos hasta quedar conformado al grupo que dio vida a los Bunkies en 1975. El primer álbum del grupo se titulaba Casas de Cartón, que posteriormente fue nombrado Falso Amor. El álbum incluía tres temas inéditos de su actoria y ocho versiones. El que dio título al álbum fue Falso Amor, y fue uno de los más conocidos del grupo. Escuchen del propio cantante qué fue lo que lo inspiró a componer la canción. Esta canción la escribí por allá en un bar de mala muerte, y se la escribía a una mujer, a una servidora social, para llamarles así. Pero a quien yo le tuve un gran cariño y un gran respeto, porque dentro de todo me dio la oportunidad de escribirle esta canción. Yo tan solo te pedí un poquito de calor. Pero tuvieron un problema. En experiencia, el ser tan jóvenes les juega una mala pasada. No firman el contrato que les aseguraba participación en las ventas. Escuchen también la historia narrada por su propio hermano. Escuchaba Falso Amor en la radio y él estaba bien dinado y sabía quién era. Y él era el que estaba cantando. No podía decirles yo soy el compositor de esa canción. Después de esto, llegaba el segundo álbum, y lo titularon Te tuve y te perdí. Y llegaba el tercero, Me Siento Solo, con temas como estos. La Indecita. Su cuarta producción fue Los Triunfadores, al cual pertenece este tema, Triste Imaginar. En 1977, gracias al éxito del tema Falso Amor, reciben una invitación para presentarse en Estados Unidos. Y confían en la palabra de un empresario norteamericano que resultó ser un engaño. Escuchen cómo lo cuenta un integrante de los bookies. Entonces nos dijo, no, pues miren, las visas no llegaron, pero con engaños. Las visas están en Tijuana, Baja California. Estábamos chavos y no mediamos el peligro ni los helicópteros que nos andaban buscando y todo eso. Pero ellos, influenciados por la promesa del empresario, y sin pensar en los riesgos que podrían traerle, deciden cruzar ilegalmente la frontera. Años después, el cantante recuerda esa anécdota que lo inspiró a componer una canción. Afortunadamente, gracias a esa situación que vivimos de pasar ilegalmente, porque fuimos engañados por un pseudoempresario que nos llevó, pues yo escribí una canción en el trayecto de Tijuana a Los Ángeles, California, que es donde llegamos, y luego a Chicago. De México habían salido, hasta Tijuana llegaron, por no traer sus papeles, de alambrados se pasaron. Posteriormente, y en el año 1980, vendría Mina Jayita, su quinta producción, en la cual se incluyen los temas Estabas Tan Linda. Estabas Tan Linda Y este otro, que llevó el nombre del disco. Te voy a dar, te rimo con caladar, y mi venta con barras me parece mirar, a mi vaca de tinta. Su sexta producción, lanzada en 1981, se llamó Presiento que voy a llorar. Abrázame más fuerte, pues ya me iré. En 1982, llegaba la séptima, y la titularon Yo te necesito. Que nada es posible en mi vida sin ti, regresa, te pido. También incluía este tema, Mi Gran Verdad, en el que vemos a Marco Antonio grabándolo en el estudio. A inicios de 1983, incursiona en el cine con la película Las Musiqueras, tema del cantoautor mexicano Federico Curiel. Así, 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 y dice así, 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 y dice así, 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 y dice así, 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 y dice así. Ese mismo año grabó su octavo álbum, Mi Fantasía. Aquella dulce fantasía terminó, y hoy solo quedé ilusionado. También incluye este otro tema, Necesito una compañera. Dos años después, en el año 1985, y bajo contrato con la renombrada empresa Fono Vista, publican su noveno álbum, ¿A dónde vas? Al siguiente año, 1986, publican su décima producción, titulada Me Volví a Acordar de Ti. El álbum se convirtió en un suceso de ventas por incluir el tema Tu Cárcel, superando 1.350.000 copias pendidas, lo que los hizo merecedores de un disco de diamante. Que nos deja mucha satisfacción, ya que no se había conseguido ningún disco de diamante. Creo que ningún artista se implantó realmente con este disco. Ese mismo año graba con la cantante Marisela el popular tema La Pareja Ideal, el cual se coloca en los primeros lugares de las listas de popularidad de México y gran parte de América Latina, siendo todo un suceso y catalogado como el mejor dueto de los años 80. Posteriormente, ya en el año 1988, vendría el álbum Si Me Recuerdas, con este éxito que están escuchando Y Ahora Te Vas. Dos años después, en 1990, sus grandes éxitos los llevaron a incursionar por segunda vez en el cine, con la película ¿Cómo fui a enamorarme de ti?, basada en la canción homónima escrita por Marco Antonio. El film fue presentado meses más tarde en Los Ángeles, California, alcanzando éxito de taquilla, y tres meses después, fue premiada como la película con mayores ventas de todos los tiempos en la taquilla mexicana. En 1992, el grupo dio a conocer su siguiente trabajo, totalmente producido por el artista. El siguiente año, 1993, sacan al mercado el álbum Inalcanzable. No me ignores así porque te sabes Lejos de mí, inalcanzable Y en 1995, tristemente publican el que sería el último álbum de la agrupación, Por Amor a Mi Pueblo, ya que se comentaba que la relación entre ellos se estaba deteriorando debido a la envidia que estaba apareciendo. Escuchen lo que nos cuenta el que fuera jefe de prensa del grupo, Leopoldo López. Marco recibía más dinero porque era autor de las canciones, porque era el productor del disco, porque era la reglista de casi la mayoría de los temas, y lógicamente él tenía que cobrar sus regalías. Entonces, esa envidia que es muy natural del ser humano, pues se manifestó ahí con todos. Escuchen también lo que dijo el que fuera coordinador de Los Bugis, Manolo Marroquín. Y dijo, esta noche hemos cumplido 20 años de carrera y hemos sido felices y dichosos y todos hemos hecho una gran labor, pero es la última vez que estaremos trabajando para ustedes juntos. Ocho años después, esto fue lo que dijo Marco Antonio Solís al respecto. Fue una decisión mutua, de pronto hubo incomprensión porque fue un momento muy hermoso cuando nos despedimos y de éxito, gracias a Dios. Entonces, algunos no lo alcanzaron a entender a los compañeros. Y así llegamos al final de esta primera parte. Si les ha gustado el vídeo, denle al like y no olviden suscribirse. Gracias por estar siempre ahí. No olviden, los espero la próxima semana para que vean la segunda parte de esta bellísima historia. Gracias. Gracias. Gracias.